Junto a tu cuello de porcelana Yo me tendiera, paloma mía Quien lo pudiera besar un día Quien lo posara sobre tu cama Junto a tu boca de fina grana Yo me durmiera, paloma mía Si me quisieras, ¿cuánto querría? Paloma rosa de mis marianas Junto a tu cuello de porcelana Yo me tendiera, paloma mía Quien lo pudiera besar un día Quien lo posara sobre tu cama Quien lo posara sobre tu cama Digo tu nombre todos los días Digo tu nombre, paloma mía Porque tu boca la me ha soñado Porque tu cuello y la lejanía Porque tu cuello y la lejanía Junto a tu cuello de porcelana Yo me tendiera, paloma mía Quien lo pudiera besar un día Quien lo posara sobre tu cama Junto a tu boca de fina grana Junto a tu boca de fina grana Yo me durmiera, paloma mía Si me quisieras, ¿cuánto querría? Paloma rosa, paloma rosa De mis mañanas